La mamá de su marido era tejendera. ¿Cómo es? No, la mamá de él era tejendera. ¿Qué se fue lo que hicimos nosotros? ¿Hilari y Tejer? Hilari y Tejer. Toda la vida dedicada a Hilari y Tejer. En la vida yo no me preocupo porque yo soy invidente. No, no me da preocupación. Porque yo que decir, esto se va a quedar sola y que, ¿cómo va a ser? No, yo no me preocupo. Dios que me recorra con que fue. Porque yo voy y prendo la estufa y hago una golpa negra. Yo voy y prendo la estufa y hago una nojita. Me preocupa que haya más bien que ganar la plata, ¿sí? Sé que haya en qué, porque es que no hay en qué, pero de que yo quede invidente, no me preocupo. Es como si yo me levante, me manito, trajo mis labores diarias y como si no pasara nada. Yo tengo 54 años, cuando yo quede invidente de 24. Sí, yo, pues, ya le digo, cuando yo quede invidente, yo he trabajado en la modistería. ¿Y qué es lo que más le gusta de tejer a usted? ¿Qué es lo que más me gusta de tejer? Pues, así como el cuento, la tejida, la tejida que menos brie, el tejer. Pues también la audida, pues, digamos que el primero, pero no, no es que brie, el primero a bregar un poquito, pero ya, ¿no? Ya hay tanto tiempo, ¿no? Prácticamente yo le tengo mucho amor al telar. Al final yo me gusta todo, porque le tengo mucho amor al telar. De eso, pues, bien, que vivo yo, dependo yo. Entonces, el delantal le ataja a uno mucho el mugre en la ropa. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Le ataja a uno mucho el mugre en la ropa, le ayuda a cuidar la ropa, le ayuda a hacer más aseo. Es que, de cargada, el señor de las alfabras, un delantal y no me lo trajo. Es uno dejando la ropa de noche en remojo. Entonces, le ayuda a uno más para que estén más blanditas las manchas o el mugre. Y le ayuda a uno más para que se sienta mejor la ropa. Yo, mi inspiración con un hermano que murió, era a colocar un taller de maistería. Pero entonces, como, ya cuando yo empecé a coser, entonces ya no cosé, alcancé a coser como unos, que unos tres meses bien. Y después, cuando me dio el aquí, el dolor en la vista, y después, así como un año, alcancé a coser por esta nomás que alcanzaba a ver. Y de ahí, fue como ya yo cosía. Recibía costura, mucha costura. Sigan, Alejandra, él es el que nos compró las alfombras en Alejandras. ¿Dónde anda la señora? Allí, de Carlos, pero me dijo que si le ganan, le dije que le tira a Alejandras, por si no le puede hacer un... Es que no tengo minutos. Sí, 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 que les traigo la verdad, de la hijita. Bueno, gracias, muy amable señor. Yo me sentí enferma, y ya cuando fui pasándome, pues yo tuve muchos médicos, en la clínica Barraquel y todo. Y en la clínica Barraquel, y allá me dijeron que ya no podía acordar la vea. ¿Qué es urdir? Urdir es este. ¿Urdir es crear este tipo de cosas? Crear este tipo de cosas, sí señor. Urdir es empezar a urdir la alfombra para... Empezarla para... A meter este hilo en el telar para tejer. Y después, si se le hace el tejidito, se le hace la tetillera. ¿Cuál es la tetillera? Esta es la tetillera. Esto para... O sea, ¿dónde van estas dos...? Sí señor, dan estas dos cuerditas, estos dos hilitos. ¿Y esas son como el final de la alfombra? Esa es para finalizar la alfombra, tanto como empezarla como para afinarla. Es que empezándola es, este urdiembre se le hace esta... Ahí se le va haciendo esto para formar este tejidito, ¿sí? Sí. Y con este se en principio, se en principio la untiembre, se le hace esto, se le hace el tejidito y se en principio a tejer la alfombra. Esto se empezará ya a tejer. Y con esa vuelve y se finaliza, porque esto se le hace esto. Esta se llama la trama. Yo tengo que ir presionándola porque esto se recoge y toca bien perfecta, que no se recoja. La trama se recoge, o sea, esto. Ay, perdón, sí señor, la perlinga, esto se... Por eso si uno la tira mucho así, entonces ella, cuando uno saca la alfombra, queda aquí ancho y aquí angostico. Entonces toca ir que no... Presionándola que no se vaya. Entonces uno, yo creo, al menos mi... Como yo no veo, entonces yo voy midiendo así, como... Uno la guía en la mano, así, entonces uno no puede dejar. Y esta es la más cara, la voy a tener más cara para... Y esta es la más cara.